Hay una ciudadanía dispuesta y decidida a trabajar, una ciudadanía que lo hace todos los días al buscar el sustento para su familia. Soluciones, eso es lo que esperan ellos, soluciones como un seguro universal de salud, como la infraestructura que necesitan las escuelas básicas de México, como las guarderías que necesitan las madres que trabajan y los espacios públicos libres de delincuencia que necesitan nuestras familias. Segundo informe de gobierno. La seguridad es el requisito indispensable para vivir mejor, por eso estamos impulsando cambios estructurales en las fuerzas del orden a fin de mejorar su capacidad de respuesta. La guerra contra la delincuencia la vamos a ganar con información, con estrategia y con inteligencia policial. El Estado mexicano es más fuerte que cualquier organización criminal. Mi gobierno seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para responder a quienes desafían a la autoridad y a la sociedad. Seguiremos firmes en la lucha hasta alcanzar un México seguro. La estrategia del programa económico del gobierno se enfoca, como he dicho, a un crecimiento económico dinámico y sostenido que permita generar más y mejores empleos, que posibilite elevar el ingreso y las condiciones de vida de la gente, especialmente de quienes viven en la pobreza. Para lograrlo, es fundamental vincular el crecimiento de la economía a dos factores clave que lo promueven, la inversión y la competitividad. El futuro del país depende de cuánto logremos invertir en actividades productivas y generadoras de empleo, cuánto podamos invertir en el desarrollo de infraestructura, en la educación, en la salud o en el bienestar de nuestra gente. Sabemos cuáles son las acciones a seguir y las metas que debemos cumplir para hacer de nuestro país una nación ganadora en un mundo que compite perosmente. Con la estrategia Vivir Mejor, buscamos igualar el punto de partida de todos los mexicanos. No hay cosa más importante para la gente que la salud. Propuse que toda niña o todo niño que naciera en México tuviera derecho a un seguro médico eficaz. El hecho de saber que una mujer está embarazada ya hoy le da derecho a registrarse y ella, su bebé y toda su familia quedan aseguradas por el gobierno federal. En el curso de esta administración, todas las escuelas de educación básica del país tengan las condiciones para tener una educación a la altura de la dignidad humana. Las niñas y los niños de México merecen también los mejores maestros. Garantizar una formación de excelencia a todos los mexicanos es la mejor vía para igualar las oportunidades. México está llamado a tomar las decisiones que le rectifiquen el rumbo y que le permitan generar condiciones de vida digna para sus hijos. En pocas palabras, condiciones que permitan a los mexicanos vivir mejor. Mexicanas y mexicanos compromisos y redoblemos esfuerzos por el bien de México. Quiero decirte que mi gobierno seguirá trabajando todos los días para buscar y dar solución a los temas que más te preocupan a ti y a tu familia. La tarea de transformar a México requiere del esfuerzo y el compromiso de todos. Tenemos problemas, sí, pero los estamos enfrentando y los vamos a superar y a salir adelante. Por eso los invito a que en el tercer año de gobierno sigamos adelante con determinación y firmeza en la construcción del México que queremos. Trabajemos unidos hacia un mismo objetivo. Un México más seguro y más justo. Un México más limpio, más libre y más democrático. Un México donde todos los mexicanos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Segundo informe de gobierno, gobierno federal.